Fría como esta noche salió la hinchada América de Cali luego de la derrota 3 goles por 1 frente a la equidad. Los dirigidos por Pecoso Castro no lograron darle la vuelta al marcador. Estuvimos afuera con los aficionados y esto fue lo que nos dijeron. Yo sé que usted me quiere contar cómo se siente después de este partido. América sin Aristilleta no es nadie. No, América no es una Aristilleta. No, no sé, América hoy jugó de una forma muy relajada y respetó al rival. Pecoso Castro se equivocó con el planteamiento, tres volantes de marca. Cada vez que salimos con tres volantes de marca perdemos acá. Creo que América estuvo nublado como el día en Cali hoy. No había ideas en el medio campo, la defensa mala. Bueno, de las derrotas se debe aprender. Esperemos que Pecoso Castro sepa plantear mejor el equipo. No hace falta tres jugadores fundamentales. Bejarano, el Vasco y Segovia que es la seguridad atrás. Aburrido corazón, aburrido. Jugamos muy mal. Esperemos que mejoremos contra Cali. No hay nada que decir. Pues lamentablemente perdimos una gran desazón para el equipo. Sobre todo que nos dimos cuenta de que tiene titulares y suplentes. La falta de Aristilleta, la falta de Segovia fueron vitales para el resultado. Y la prueba está de que perdimos 3-1. Lamentablemente una gran desazón porque era la oportunidad para obtener la punta. Yo creo que tuvo unos errorcitos, pero se le pueden perdonar todavía porque vamos adelante. No, la verdad, pues el equipo viene desbaratado. El equipo, ahí es donde usted se da cuenta que es la jerarquía. La jerarquía es importante y bueno, la jerarquía no jugó hoy. Es un pinchazo el América, desafortunado, triste. Pues traje a mi hija a ver al equipo, pero también le enseñé a apoyar al equipo en las buenas y en las malas, es lo más importante. Entonces, nada, es un pinchazo. Falta nómina, los sub-20 están concentrados, falta listilleta. Hace falta meterle al equipo una segunda nómina. Hace falta, definitivamente. ¿A ustedes les gusta el fútbol y yo quisiera saber qué sensación te dejó el partido? Pues no sé qué decir. Muy triste porque perdió y esos goles que hicieron no me gustaron mucho, pero bueno, hay que concentrarnos en el próximo partido. No, nada, nada más la noche en el fútbol, pero bueno, en todas maneras hay jugadores que tienen que reflexionar. Digamos, Johnny Orvivero, un jugador con caminado y estilo de crack y juego de tronco. Yo creo que debió haberlo sacado Pecoso, no dio la talla. ¿Para usted qué podía haber sido como titular entonces? No, yo pienso que el esquema inicial debe haber sido diferente. Pues yo pienso que los dos jugadores que venían de titulares atrás, que va a dar y cierra, tenían que ir ellos. Pero bueno, el Pecoso se la jugó así. Lamentable, una mala noche también, esperemos que recupere. Yo de mi parte no digo que el mejor jugador de América hoy, en la cancha, que tuvo jerarquía, en corazón, Jonathan Pérez. Jonathan Pérez, excelente Jonathan Pérez, así seguí, güeyón. Una vez se lo dije que hubo un buen jugador y así seguí. Cono Castro debe encontrar el acompañante del Vasco. Creo que América no ha encontrado ese segundo delantero que nos pueda generar otro tipo de juego. Y creo que Jopito debe ser titular todos los partidos. ¿Y qué podría así como rescatar de los jugadores que estuvieron acá? De los jugadores, indudablemente, pues Jesús Cabrera, el arquero no lo hizo mal. Y el interés y la buena voluntad que le puso en el segundo tiempo Medina, por lo menos hizo su primer gol. Él es goleador consumado y esperamos que lo siga haciendo y que acompañe al venezolano. Para este partido me gustó la entrega del Jopito Álvarez en el segundo tiempo. Entró con otra actitud. Y pues espero, al equipo le faltó bastante. Pedro Franco me parece que hizo un trabajo decente. Me parece que como él como central está mucho mejor.